Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera en toda la Galilea, que es un sitio de los gentiles, que es considerada por los judíos del sur como paganos, porque además de creer en Dios, creer en otros dioses, en otras culturas, eran muy sincretistas, eso quiere decir que eran personas que vinculaban su fe con otras religiones o con otras creencias. Es ahí donde Jesús empieza a rebelarse en una primera etapa a Israel y Lucas lo quiere presentar de esa manera. Se revela a Israel con Anto Mesías, pero para eso Jesús tiene unas etapas que Lucas define muy bien. La primera etapa que podemos ver es la que se ubica del capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 6, para que ustedes en su casa busquen en la Biblia, en la palabra del Evangelio de Lucas. Les repito, Lucas 3, capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 16, decorrido esos 4 o 5 capítulos más o menos. Y aquí vemos un Jesús que va revelando su origen, su misión, que es rechazado inclusive por su familia, por los líderes religiosos y es llamado Jesús en esta etapa como el belsebúo, jefe de los demonios o es acusado de transgredir la ley. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 6, que Jesús se encuentra con las sanaciones de los sábados y para los judíos eso genera crisis. Que Jesús muestre la misericordia del Padre, que Jesús sana, que haga curaciones un día sábado. Entonces por eso lo llaman y es acusado de un transgresor de la ley y también al expulsar los demonios, algunos que tienen su corazón de piedra y que no lo quieren aceptar, lo llaman belsebúo. Es un primer grupo al que Jesús se dirige, es a todo Israel, sale a anunciarle a todo el pueblo y muchos lo siguen es por los milagros. Preguntémonos si tú o yo como discípulos, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Lo seguimos solo por los milagros o por qué seguimos al Señor? Porque Él es el capaz de transformar nuestra vida. Hazte esta pregunta a nivel espiritual y personal en este camino disipulado. ¿Buscas al Señor de los milagros o los milagros del Señor? O aún solo buscas estar bien en tu vida o un Dios milagreo, un Dios que te ayude, pero no un Dios de compromiso y relación personal. Esa es una primera etapa. La segunda etapa la podemos ubicar en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, versículo 17, hasta el capítulo 8, versículo 56. Y encontramos el sectarismo de Israel. Aquí hace que Jesús se dedique a explicar principalmente el misterio del reino de Dios a unos cuantos escogidos para que sean testigos de su enseñanza y de sus acciones. Aquí es donde ha inicio propiamente al disipulado con aquellos que Jesús llama entre los mismos israelitas y que están dispuestos a aceptar que Él es el Mesías, los doce y las mujeres, y es el salvador de los hombres. El grupo se reduce. Miremos, en una primera etapa es todo el pueblo, las multitudes que lo siguen porque sanan, pero que no quieren creer en Él, sino que buscan ser beneficiados por los milagros. En una segunda etapa, al ver el sectarismo israelí, Jesús va a un grupo más pequeño, un grupo más reducido. Podemos hablar de los 72, de los 12, de las mujeres, y Jesús se va dirigiendo a ellos. Y eso nos lleva a terminar la tercera o última etapa, que es la etapa final de su ministerio en Galilea, que es para que ustedes lo ubiquen. Lucas 9, del 1 al 50. Léanse, es la última etapa para empezar Jesús en el camino a Jerusalén. Y es aquí donde Jesús se dedica exclusivamente y absolutamente a sus discípulos y a las mujeres que lo acompañan. Los instruye sobre su identidad. Les pregunta en estos capítulos quién es Él. Herodes también se pregunta sobre quién es Jesús y su destino para salvar al ser humano y enviarlos a predicar. Sabemos que Jesús, además de en estos capítulos de anunciarle la transfiguración, anunciar su muerte, pasión y muerte, Jesús también envía a los discípulos a una misión de predicar el reino de Dios. Eso es una primera medida. Entonces podemos cumplir que en el discipulado Jesús arranca en Galilea. ¿Cuál es nuestra Galilea hoy? Hemos tenido una Galilea de encuentro con Jesús. ¿Somos nosotros de aquellos que solo buscamos a Jesús por los milagros? ¿O de aquellos que nos pegamos a la ley y no queremos ver a Jesús como el Señor y Salvador? ¿O somos aquel grupo pequeño de los doce, de las mujeres, de los discípulos que lo ven a ver como el Señor, Salvador y Mesías y que lo quieren seguir? Eso es lo primero. Lo segundo que podemos ver en este discípulo, discípulado en el Evangelio de Lucas, es que hay una vocación de los primeros discípulos. Hay un esquema básico que nos permite ver, y yo se los propongo para que ustedes en su casa, quiero leerles estos textos para que ustedes los apunten. Lucas 5 del 1 al 11, Lucas 5 del 12 al 16, Lucas 5 del 27 del 32, Lucas 5 del 33 al capítulo 6, versículo 11 y Lucas 6 del 1 al 16. ¿Por qué les doy este texto? Porque la vocación de los primeros discípulos va antecedida de algo muy particular. En Galilea, donde Jesús llama a sus primeros discípulos, Lucas plantea un esquema, como le decía, de vocación, desde el llamado de sus primeros discípulos hasta la lección de los 12. Ese esquema es lo siguiente. Hay primero unas curaciones y sanaciones y hay un llamado. Es lo primero. Entonces, el esquema del llamado es que ven aquellos que han sido llamados por él, lo han visto actuar, lo han visto sanar, lo han visto orar y se sienten tocados por él. O sea, pasan de ser el escenario de los que están viendo los milagros y pasan a tener un contacto íntimo con él. Ejemplo, Pedro, Santiago y Juan, cuando los llama a ser pescadores de hombres. Jesús llama a los primeros discípulos, de Lucas 5 al 11. Hay una curación y oposición a Jesús, lo encontramos en los versículos 12 al 16 del capítulo 5. Hay un llamado a Leví o a Mateo, que tienen que servir a nosotros para nuestro discipulado, 27 del 32 versículos. Discusiones y oposición a Jesús, ya. Y es el capítulo 5, 33, versículo 33, de 6 al 11. Y tenemos la elección y vocación de los 12 y apóstoles de los hombres. O sea, hay un esquema. Primero escoge unos discípulos y termina con la elección de los 12. Ese es el esquema de discipulado que plantea. O sea, además de ser discípulos, nos llama a ser testigos. No solo basta con ser discípulos, que es un camino, sino que nos llama a ser testigos de la experiencia, del encuentro con él, para llevar a otros al encuentro con Jesús. A estos discípulos y a estos apóstoles, a estos testigos, los caracteriza algo y que nos tiene que caracterizar a nosotros hoy, la radicalidad del discípulo de Jesús. Si ustedes notan en los siguientes textos que le va a dar Lucas 5, versículos 11 y versículos 28, van a encontrar este esquema o estas palabras. Lo dejaron todo y lo siguieron. Él, dejándolo todo, lo siguió. Es dejar todo. Y no hace solamente referencia a lo material. Quiere hacer referencia a dejarlo todo por Jesús, a poner a Jesús en el centro de nuestra vida, a poner a Jesús en el centro de nuestro camino. El discípulo de Jesús, según el Evangelio de Lucas, es aquel que deja todo para seguir al Maestro, para poner a Jesús en el primer lugar. Si nosotros no estamos dispuestos a poner a Jesús en el primer lugar, no somos sus discípulos, sencillamente. Sencillamente estamos teniendo un cristianismo de fachada, como dice el Papa, cosmético, o un cristianismo de ser multo en la Iglesia, pero nada más. Necesitamos ser tú y yo cristianos convencidos, cristianos que lleven a otros al encuentro con Jesús, pero sólo si hemos tenido y tenemos experiencia constante de encuentro con Jesús. Eso. Una vocación es un llamado. Todos somos llamados a seguir a Jesús. Lo quiere seguir, pero para seguirlo hay que ser radical. Dejarlo todo por amor a Él. Y dejarlo todo significa la envidia, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, todo aquello que interiormente no permite que tú pongas a Jesús y a Dios en el primer lugar. Y por último, podemos hablar de la misión de los discípulos y el destino del Mesías. Después de que Jesús ha sido rechazado por el pueblo, después de que Jesús ha venido formando y ha hecho tantas curaciones, Jesús va viendo que tiene que ir armando un grupo pequeño al que lo siguen y que son fieles a Él. A ese grupo que se ha dedicado exclusivamente, Jesús los forma y Jesús los envía. Un discípulo, además de ser testigo, es un enviado, un misionero. No se puede tener un discípulo que se encierre, no se puede tener un discípulo que se quede en su círculo cerrado de amistades, de amigos, de parroquia, no. Un discípulo tiene que salir a dar testimonio en todo momento, en todas circunstancias, en todo lugar, en distintos lugares del mundo. No necesitas ir a otros lugares, pero tu espacio de trabajo, de escuela, es el espacio para dar testimonio. Entonces, la última parte básicamente es eso, el ministerio de Jesús en Galilea, que como les decía ahorita, es Lucas 9, del 1 al 50. Tiene unos destinatarios exclusivos, a los que envía a misionar y les revela su íntimo. Este grupo de los doce, de las mujeres, Jesús les revela quién es, es el Mesías, el Salvador. Pero también los envía a misionar, lo primero. Lo segundo, es que les habla del destino de sufrimiento por el que tiene que pasar. La muerte violenta que va a sufrir. Ya entonces aparece el relato de la transfiguración, pero los anuncios de su pasión y muerte. ¿Ya? Eso que nos quiere enseñar, que el paso de Jesús es un hecho. De llegar aquí a la tierra, pero también a un encuentro con el Padre, en la exaltación, en la cruz, pero también la resurrección. Y la ascensión, como lo plantea Lucas en Hechos de los Apóstoles. No. Es la partida de Jesús a la casa del Padre. Pasa haciendo el bien, pero su plenitud se da a la derecha o diestra del Padre, cuando sube o asciende al cielo, para estar siempre con nosotros. Y por último, también da unas condiciones para seguirlo. Y que la misión debe ser, debe la misión de todo discípulo, de todo testigo, de todo misionero, es vencer el mal. Y se realiza en nombre de Dios. Vamos en nombre de Jesús, no en nombre propio. Entonces, hermanos, vamos a concluir unas cosas sobre el tema hoy. Lo primero es que Lucas nos plantea un esquema de disciplado. Primero Jesús sale a llamar a todo el mundo, como el sembrador en Mateo, regar una semilla. Pero hay algunos que se oponen a él y lo llaman belsebud o transgresor de la ley. Luego Jesús ve que tiene que reducir su número y llama a unos concretamente, los apóstoles y algunas mujeres. Luego ve Jesús que hay muchos que lo siguen, pero siguen con sus intereses de por medio y focaliza, se reduce a un grupo y ese grupo es al que él forma y envía. Ese grupo que envía es un grupo llamado a dar testimonio, a ser radical al seguimiento de Jesús, a dejarlo todo por él. Y si lo dejamos todo por él, nosotros vamos a poder tener experiencia de Jesús para poder misionar. No misiona aquel que no ha tenido encuentro con Jesús. Si tú y yo no hemos tenido encuentro con Jesús, no vamos a poder ser discípulos y misioneros, que es lo que nos plantea Lucas. Permitámonos reflexionar y tener estos textos, textos claves, desde Lucas 3 hasta el capítulo 9, 1, 50. Desde el capítulo 3 al capítulo 9, versículo 50, está todo este esquema que yo les hablo, les invito a que ustedes oren y mediten. Solo la oración, la meditación y la contemplación y el compromiso con la palabra nos llevará a ser unos verdaderos discípulos. Les propongo que ustedes busquen estos textos bélicos y los lean. Los temas van a estar montados en la página, pero yo les propongo sobre todo que vamos al texto. El discípulo es el que tiene en cuenta. Si no leemos la palabra, si no leemos del sacramento de la Eucaristía y no comulgamos, y además, si no tenemos contacto con el otro, no podemos ser unos verdaderos discípulos. Que este esquema de discipulado que nos plantea Lucas, nos permita a ti y a mí ser verdaderos discípulos en un siglo y en una época que exige dar testimonio más que palabras. Que Dios los bendiga y que tengan una enseñanza. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.